Una de sus pasiones es la cocina y la otra el ciclismo. Tiene una familia ensamblada y disfruta de sus hijos y los hijos de su pareja. Todos los días los vemos en la pantalla de Canal 12, en los noticieros y en Seguimos. Sigue charlando con nosotros en la tarde de hoy, Manuel Sánchez, después de nuestros auspiciantes. Bionutriens sigue creciendo y trabajando para fortalecer nuestra salud y cuidar nuestra belleza, tanto por dentro como por fuera. Bionutriens Colagen contribuye a la lucha contra los signos visibles de la edad, brindándote un rostro lleno de vitalidad y juventud. Bionutriens Forte está desarrollado para restaurar y optimizar la respuesta inmune. Y Bionutriens Hair estimula y acelera el crecimiento del cabello desde el interior de las células. Productos desarrollados y respaldados por Laboratorios Linfar. Adquirilos en www.bionutriens.com.ar Niso Odetti Cabullo. Servicios Inmobiliarios. 26 años trabajando con seriedad, responsabilidad y confidencialidad. Vendiendo, alquilando y administrando propiedades con el mejor asesoramiento jurídico contable. Niso Odetti Cabullo. Obispo Salguero 543. Primer piso. Oficina B. Nueva Córdoba. 3513 251968. Encontrá el regalo del Día de la Madre en la Proveeduría del Círculo. Visitanos de lunes a viernes o por WhatsApp al 3515 99 2627. Círculo de Suboficiales y Agentes de la Policía de la Provincia de Córdoba. Círculo de Suboficiales, Policía de la Provincia de Córdoba. Santa Rosa 974. Presidencia Jorge Patu Heredia. Círculo de Suboficiales. Uy, ¿esto qué es? ¿Brunito? El helado de chocolate con praliné de almendras. ¡No! El helado de chocolate con praliné de almendras. ¿Cómo te quiero? Después vamos a hacer una vuelta. Pan de azúcar, vamos y volvemos. Me tengo aquí en bici, pero claro. Sí, si no vamos a Tanti. Hasta Ushuaia y vuelvo. Yo le entro, carito. Entrale, entrale tranquilo, entrale tranquilo. Ahora que recién hablábamos de, hace un rato, de su curso fallido, de, ¿quiso ser chef o quiso hacer cursito de chef como para tener una buena economía en su casa? Mirá, a mí me gusta cocinar. Yo cocino de chiquito. ¿Te acuerdas que yo tenía que tener la zapatería y qué sé yo, de pendejo? Bueno, en esa época a mis viejos laburaban mucho. Entonces yo un día, pero porque me gusta hacer de todo, empecé a cocinar. Bife, costeleta, pechuga de pollo y hacía la ensaladita, ardía una papa. Y después me animé y ya empecé a hervir un arroz, hacía una pizza, compré pizza. Después aprendí a amasar y así. Pero cuando era pendejo que estaba en, no sé, sexto, séptimo grado, ya cocinaba eso. Claro. Después con el secundario cociné un poquito menos porque me iba muy temprano y volví a la tarde. Y cuando terminé el secundario me explotó las ganas de cocinar. Entonces, ¿qué pasó? Había un cocinero, Carlos Barguiñano, que tuvo una temporada en ATC, en Canal 7, y que después fue el 13. Y todas las mañanas lo veíamos, no me acuerdo si por el 12 o por el 13. No me acuerdo por dónde lo veía. Yo lo veía, me inspiraba en él y cocinaba, cocinaba, cocinaba. No sabés cómo me puse, ¿no? Era más fácil saltarme que... No, me había puesto Deigor, en serio. Cocinaba con ímpetu. Bueno. A ver, tenías que gustar todo lo que... Por supuesto. En mi casa estaban chochos porque se encontraban todos los días con un lindo morfi. Hasta que después le encontré la vuelta y empecé a cocinar de otra manera. Y bueno, ya nos acomodamos de nuevo. Pero siempre me gustó la cocina. Y quedó la deuda pendiente esa. Después estudié, qué sé yo. Y un día digo, bueno, tenía el tiempo y todo. Y digo, bueno, quiero aprender un poquito más de gastronomía. Y por eso fui a Zafrán y estuve estudiando. Ahí me encontré con unos chicos y una gente divina que actualmente sigo teniendo relación con muchos de ellos. Y la verdad que aprendí un montón. Y está bueno. ¿Cocina en casa? ¿Le cocina a la compañera? Yo cocino siempre. Muy bien, ya le hemos preguntado a Flor. En casa cocino. A mi actual pareja le gusta cocinar y mucho también. Entonces no nos complementa más. A veces le cocina a ella, a veces le cocino yo. Y así. Pero sí. Lo que sí tengo un déficit con los postres. La parte salada, la parte dulce no es la tuya. Sí, me está faltando. Me está faltando. Bueno, habrá que ir a Zafrán a hacer la parte dulce. Manuel, ¿cuántas princesas tenés? Tres. Tres princesitas de tu matrimonio anterior. De mi matrimonio anterior tengo Cayetana que va a cumplir 15 en octubre. Federica que cumplió 12 ahora en agosto. Y Amparito que cumple 8 en diciembre. Esas son mis tres hijas. ¿Cómo fue ese cambio, esa transición de tener una familia formada y de repente todas las familias nos pasan cosas? Natural. Natural. O sea, digo, cuando se termina y se acaba. Me separé. Bueno, me divorcié. Me separé, me fui a vivir solo. Mis hijas se reacostumbraron a que su papá vivía solo. Se adueñaron de la casa, del lugar donde yo vivía. Empezaron, al principio eran solo pijamadas, nada más que hacíamos los cuatro para que se vayan amigando. Y era toda una expectativa. Lo que pasa es que después nos agarró la pandemia. Entonces ya era distinto. Hacía mucho, yo salía de ahí, me había armado mi mini estudio. Qué sé yo, para salir desde ahí. Y las chicas se quedaban conmigo y estaban conmigo y qué sé yo. Después la conocieron a mi actual pareja, Flor, que venía a casa, se empezó a quedar a casa y ya le esperaban a ella. Y qué sé yo, qué sé yo. Y cuando ya después se hicieron amigos con los hijos de ella, ya estábamos, se nos terminó el contrato donde vivíamos los dos. Y nos fuimos hijos y listos. Y fue como una continuidad de lo que venía. No fue nada de impuesto, nada de instalado. Pero Manuel, Manuel internamente, cuando dijo, che, bueno, mirá, este matrimonio no funciona más. Cuesta un poco, porque uno dice, bueno, che, uno se fue por ese lado con un fin. Con una idea. ¿Cuándo me separé? Claro. Eso yo no sé, fue un poco como cualquier separación, con un poco de pelea, pero... ¿La vida? Sí, la vida misma. ¿Hoy cómo te sentís? Bien. Bien. ¿La bici cuándo apareció? ¿Cuándo me separé? En el 2019. ¿Terapia? La bici para mí siempre fue como, yo siempre era bici, pero como medio de transporte. Claro. ¿No? Y la tenía para eso. Y ya estaban ahí medio abandonados cuando me separé, y recuperé una, empecé a andar, y digo, mirá qué bueno. Y vino mi amigo Roberto Bataglino, y me dijo, no, vos tenés que andar en bici así, así, y ahí empecé. La bici es más que eso, te dijo él. ¿Qué? La bici es más que un transporte. Exactamente. Y ahí empezamos a andar, ya me compré una mejor bici, empecé a comprar ropa y todas esas cosas, y bueno. Y ahora, no solo que ando en bici, un deporte que me encanta, que lo practico, por ahí por los horarios que tengo se me complica un poco, pero bueno, cuando lo puedo lo hago, pero también estoy en algunas carreras, hago la conducción de las carreras. Apareció ahí también eso, ligado. Sí, apareció ahí y me gusta un montón, mucho, mucho. Seguimos en un proyecto que hace ya un tiempo que está funcionando muy bien en la tarde del 12, sos partícipe de eso, es un poquito más desestructurado del Noti. Es un programa que a mí me gusta mucho. ¿Cómo te sentís con eso? Muy bien y tenía miedo al principio. Me había acostumbrado mucho a Noticiero 12. Claro. Y me había, me había, me daba un poquito de cuiki, porque era algo nuevo, no sabía cuánto tiempo iba a estar y qué sé yo qué sé cuánto, y bueno, después terminó funcionando hermoso y me siento muy cómodo, es un lugar natural para mí ese. ¿Cómo te ves acá en un par de años? A nivel, no digo personal, porque es difícil hacer una, una... Y en este país no podés planificar qué va a hacer mañana. Pero digo, ¿te gustaría...? Está medio complicado decirte. Está medio complicado, pero digo, ¿te gustaría más pensar en tener un programa propio, en conducir el noticiero, en hacer radio? ¿Cómo te ves de acá en un par de años si es que tenés ganas de verte, Carlos? Capaz que estás bien así como estás y no lo visualizás. No, sí lo visualizo. Tengo en la cabeza, nada, me gustaría tener un programa propio y tengo en la cabeza un programa que... Tengo una mixtura de algo de Buenos Aires, de Córdoba. Quería los domingos a la noche, pero significaría laburar mal el fin de semana. Bienvenida a los fin de semana. Así que por ahora... No, he laburado mucho tiempo en el fin de semana. Por ahora es solo un proyecto, ojalá que alguna vez lo pueda cumplir. Tengo unos regalitos para usted. ¿Ah, qué? ¿En serio? Pero con todo lo que me diste de comer, ya... Bueno, sí, vamos a ir, obviamente. Un chequeo integral para tu vehículo de multiservicios Norte y 10 en Norte. Servicio oficial de Bosch en Juan B. Justo al 3300. Unas gafas de sol de Óptica Panorama. Peles Arfield 3467 en Instagram Optica.panorama. Un set de los amigos de Pretty en Instagram Prettylimon.ar. Un producto de marroquinería de Léxico. Rodríguez del Busto 2995 y Corriente 145 en Instagram Tienda Léxico. Para que disfrutes en familia un vino de Chacabuco. Chacabuco donde todo empezó. Rosaray te regala productos de su línea de cosméticos más naturales que llegan a nivel celular. En Instagram Rosaray. Y para que disfrutes con quien más quieras de la familia de Bordi, los amigos de Tutti con Vos, te regalan un mix de delicatessen para que disfrutes en Instagram Tutti con Vos. Bueno amigo, gracias por la charla. Gracias a vos. Gracias por habernos acordado de esos momentos de facultad. Y bueno, gracias por haber abierto un poquito el cuore del Nolo. No, y recordarle que jugando al fútbol nunca me cagaron tanto a patada como jugando al fútbol contra Carolina Martínez. No, mentira. Sí, ahí está. Y que salga eso. Que eso quede registrado y que salga. Yo quiero decirte que... Fuimos a jugar a tu casa y nos cagaste bien a patada. No, él no sabía jugar al fútbol. Gracias. No, sí, sí, sí. Hasta el próximo sábado. De esta forma hemos llegado al final de otra emisión de nuestro programa. Te espero el próximo sábado para que juntos tengamos un mano a mano. Muchísimas gracias por acompañarnos. Chacabuco, donde todo empezó. Pretty Limón, nuestro sabor. ¡Más salida! ¡Más salida! ¡Más salida!